Independientemente de los números, de las estadísticas, ¿cómo te sentiste adentro de la cancha? ¿Cómo te sentiste del tobillo? No, del tobillo bien. Dentro de la cancha, un poco fuera de ritmo, obviamente. Creo que todavía me cuesta y todavía necesito tiempo para ir adaptándome a lo que es el juego. Creo que no es fácil venir, entrenar una semana y ya arrancar a jugar. Esa es la realidad, no es fácil para nada. Pero bueno, trato de hacerlo lo más rápido posible y de apurar el ritmo lo mejor que puedas. Decías, bueno, hay que poner la cabeza en el juego de mañana y en el blog de ESPN hablabas de que tenías muchas ganas de jugar en el Ceruti. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdos tenés a final con Independiente Pico? Bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, ¿no? De una final que fue realmente muy linda, que fue muy pareja. Lamentablemente no conseguimos el triunfo esa vez. Perdimos el séptimo partido en un partido muy peleado. Pero bueno, lamentablemente no pude salir campeón, ¿no? Así que tengo muy lindos recuerdos. Muchas veces vine a jugar acá contra Atena. Atena creo que es una gran institución, un gran equipo en la Liga Nacional. Así que bueno, para mí mañana es un partido lindo como para ir poniéndome a punto y también para disfrutar de volver a jugar en la cancha de Atena. Ayer veíamos videos de esas finales y lo tenías a Facu Zucagi jugando de tu lado y a Leo Gutiérrez jugando en contra. Sí, sí, sí. Así que bueno, se han revertido un poco los roles y bueno, va a ser un partido diferente. En el que los dos equipos necesitan conseguir un triunfo y tratar de hacer bien las cosas. ¿Qué repercusiones tuviste entre tus amigos, en la familia, en los otros chicos de la selección después de volver a jugar? No sé, mensajitos de texto, email, llamadas. No, no, la verdad que no. La verdad que no he tenido mucho mensaje, mucho contacto. Sí, antes por ahí, saludándome y apoyándome en esta nueva etapa y nada más, ¿no? Pero ayer en el partido, después del partido no mucho mensaje, así que bueno, a ver qué pasó hoy.